¡Bienvenidos a ETHNOWS! Esta es una de las leyendas más famosas de la Ciudad de México. ¿La conoces? Si no, quédate para escucharla. La tía Toña vivía en medio del bosque de Chapultepec, en la tercera sección. Esta era una casa muy grande. Era una viejecita solitaria y con dinero. Ella era muy caritativa, por lo que buscó la manera de ayudar a niños de la calle, resguardándolos en su casa y cuidando de ellos. Al principio, esto la ayudó a aliviar su soledad y traer vida a su casa. Desgraciadamente, los niños no se sentían agradecidos por el gesto de la señora. Al contrario, la empezaban a gastar bromas y además le robaban su dinero cuando podían. La tía Toña, con el tiempo, empezó a percatarse de sus travesuras y de la falta de sus pertenencias. Pero a pesar de esto, tenía la esperanza que su cariño por ellos los cambiara. Esta situación duró mucho tiempo, hasta que poco a poco las bromas que le hacían se volvían peores y cada vez le robaban objetos de más valor. Un día, los encontró robándole mucho dinero. Enfurecida, les gritó que se fueran de su casa, pero los niños solo se reían de su reacción. En ese momento, perdió el control y se fue contra ellos, matándolos a todos. Después de cometer el crimen, espantada, arrastró los cuerpos al río y los abandonó ahí. Al pasar los días, atormentada por la culpa, empezó a escuchar las risas de niños y pisadas. Con el tiempo, no pudo soportar más y decidió suicidarse en su habitación. La casa, por mucho tiempo, estuvo abandonada. Y los que se aventuraban a buscar la casa, muchas veces se accidentaron o hasta se perdieron en el bosque. Se dice que se escuchaban los lamentos de la tía Toña por toda la casa y a los niños jugando. Algunos cuentan que la casa fue derrumbada y por eso es imposible encontrarla. Sin embargo, otros aseguran que la casa ya ha sido ocupada por otras personas. ¿Y tú? ¿Te atreverías a ir a buscar su casa? Aunque puede ser que nunca regreses. Probablemente, tú hayas escuchado otra versión. Si es así, déjalo en los comentarios. Si quieres escuchar otra leyenda, no dudes en pedirlo y haremos lo posible por sacarlo en otro video. Dale like y compártelo con todos tus amigos. Suscríbete para que sigas subiendo más contenido. ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!